Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Marandúa Noticias con Click Publicidad, lo mejor en publicidad para su negocio. Primero, 30 nuevos casos se reportaron este fin de semana de COVID-19, los casos activos son 66 y los fallecidos se mantienen en 87. En este momento, los cuatro municipios del departamento reportan afectación alta. 2. Un nuevo ataque sicarial se presenta en el municipio de San José del Guaviare. Sobre las 8 y 50 de la noche, este domingo se registró un ataque a un hombre sobre la vía que conduce desde la iglesia El Modelo hasta la estación de gasolina en la avenida El Retorno. Las autoridades identificaron a la víctima como Jason Andrés Sarmiento y aseguran que están tras la búsqueda del responsable. 3. Policía Guaviare reportó la captura de una mujer indígena de la etnia Hume en medio de una riña en el sector de la 40. Las autoridades la señalan de ser la responsable de haber agredido con arma blanca a una menor de 17 años y también otra menor de la misma etnia Hume. En este momento, la mujer está a disposición de la Fiscalía. 4. La discusión sobre el inicio del relleno sanitario en el sector de Santa Rosa y la trocha ganadera pasó por la Asamblea Departamental. Hablamos con el director regional de la Corporación CDA Orlando Castro y aseguró que en este momento todo depende del resultado de los estudios para poder modificar la licencia y así ver la viabilidad de este proyecto. 5. Siguen las estafas. Esta vez en Puerto Lleras Meta. Hablamos con Francia Álvarez, quien nos contó su caso en el que fue estafada por 700 mil pesos para la supuesta compra y venta de una miel que resultó ser solamente una mezcla de panela. Advirtió a los ciudadanos de no confiar en negocios que parezcan muy beneficiosos. Aseguró que se enteró por una denuncia de Marandúa Noticias y estaría dispuesta a denunciar ante las autoridades. Estas fueron las 5 del día aquí en Marandúa Noticias con Click Publicidad. Lo mejor en publicidad para su negocio. Recuerde que puede ampliarlas en nuestra página web www.marandúa.com.co y también en nuestra página de Facebook. Además, pendientes porque ya publicamos los 5 finalistas de la mejor burger Marandúa 2021 y todavía tienen tiempo de probarlas. Recuerde que somos Marandúa Noticias y aquí informamos con responsabilidad.